Nosotros estamos confiados en que se va a seguir aclarando en este proceso y la fiscalía tiene que hacerlo, hacerlo en el segundo paso. Demostrar que fue una conspiración la planificación para desconocer ese proceso electoral y segundo, el segundo paso fue el golpe de Estado. Y estamos, decía, seguros que también vamos a conocer en las próximas semanas o meses lo que existió esa conspiración y ese golpe de Estado. No estamos persiguiendo a nadie, ninguna institución debe persiguir absolutamente a nadie, pero sí lo que debemos aclarar en el país es justicia contra los que han cometido, desconocido la Constitución, llevado a las muertes de decenas de personas, a heridos centenares de personas, a persecución a miles de personas, y un video que nos Unión Europea ha estado tratando, de las muertes de la Comunicación, a la Comunicación, a la Comunicación. Gracias.